Bienvenidos al Jardín de Fuli. Mi nombre es Estije, y como pronto podréis visitar Fontaine, creo que os será útil conocer algunos de sus oscuros secretos del pasado para quizás comprender mejor el futuro. Durante el cataclismo de hace 500 años, que acabó con la evolucionada Caenria, se vieron envueltas gentes y criaturas de diversas procedencias, que lucharon cada uno en la manera y forma que pudo, algunos de ellos incluso arrastrados desde otras naciones, provocando separaciones, despedidas y posteriormente misteriosas desapariciones, como las que veremos hoy. ¿Qué harían dos niños rebuscando en las recientes ruinas de Caenria, descifrando códigos, mecanismos, recetas imposibles de energías que escapaban a la razón, supervisados por alguien que no sabía que desde antes de poder imaginarlo ya había sido superado por su astucia y simplemente era manejado como una marioneta sin saberlo? Procedían de Fontaine, de un orfanato un tanto peculiar, llamado Instituto Cruz del Narciso, que más bien parecería una instalación secreta por su descripción, un lugar que no vería la luz del sol ni de la luna. Por lo que la única explicación es que es perdido en el laberinto del alcantarillado, o puede que más oculto aún, quién sabe. Lo que sí sabemos es que al parecer los niños que allí convivían no eran precisamente niños normales. Ya fuesen genios con habilidades mentales asombrosas o estuviesen dotados de algún tipo de capacidad especial, este era el lugar al que llamarían hogar, al menos durante un tiempo. Es curioso cuanto menos el método de enseñanza del centro, basado en cuentos infantiles, donde cada niño tomaba el papel de un arquetipo, un guerrero, un dragón, un brujo o un caballero, para dar vida a la historia de fantasía que narraba. Pero resulta que la fantasía no era tan fantasía, y tenía mucha relación con la historia que ya conocemos. Y aunque entretejida con la inocencia y lo disparatado, la historia del dragón vencido, compartiendo un funesto presagio, así como el origen de un nuevo reino, puede que tengan mucho sentido para nosotros ahora, tras los últimos acontecimientos. Y antes de que el dragón cayera en el abismo que disuelve todas las cosas, recordó los momentos pasados con el héroe y dijo, no, el odio no me llenará. Sé que intentas detenerme porque tú nunca has visto lo que yo sí he presenciado. Las bestias estelares se beberán todo el líquido amniótico del mundo dejándolo seco. Y entonces pasarán cien años en los que toda la vida que quede en la superficie será eliminada. Regresaré para salvar a todas las almas, y ya sean diez o incluso cien años. Pero yo renaceré como un nuevo universo. Para mí esta cita está indicando claramente a la legión antimateria o la gente del cielo, que a mis ojos son prácticamente lo mismo, atacando a un planeta hasta dejarlo moribundo para drenar su energía hasta agotarla. El regreso que él indica posteriormente sería el renacimiento de ese mundo. Veamos otro ejemplo más. Pero el héroe victorioso sobre el dragón también perdió lo más preciado para él durante la cacería. Nunca más pudo volver a creer en nada que la suma del conocimiento humano no pueda comprender y controlar por completo. Y de esta forma pasaría hasta el final de sus días tratando de idear una fuente de energía que fuese capaz de hacer funcionar todo un reino por medio de máquinas y sin depender de los elementos. Con esta otra cita podríamos tener el nacimiento de la antigua civilización que fue destruida por exceder sus límites tratando de entrar en los jardines celestiales, o quizás puede que hable de la propia Caenria. Pero como podéis ver, entre cuento y no cuento, aquí dejan un interesante contexto. Sabido es que en Teybat hay una pérdida de memoria selectiva muy especial. Y también que existe un reducido número de personas que en un acto desesperado de hacer llegar la verdad al futuro y evitar estas pérdidas, escriben cuentos y canciones para que de alguna manera pudieran saltarse los controles y no se vieran borrados o modificados al gusto de las imposiciones celestiales. Todo indica que en este instituto tan particular sabían perfectamente lo que hacían y la peculiar situación en la que se encuentra el mundo de Teybat. Pero si el conocimiento de determinados datos está prohibido y por ello la memoria es borrada y sustituida, ¿cómo podría este instituto saber lo que sucedía? Esto puede deberse a quienes dirigían el centro, la rectora y la vicerrectora, de las que pese a no tener sus nombres podemos llegar a intuir quiénes eran. La primera, considerada un ser elevado y puro, no sabía muy bien cómo reaccionar ante situaciones humanas o al menos eso le pareció a la última niña que llegó a las instalaciones, que fue recibida por ella con un abrazo que empapó su ropa. Los dos niños que acudirían a Caenria en busca de respuestas también compararían la composición de la directora, señalándola como un cúmulo de energía hidro con voluntad, a diferencia de un slime. Por ello se especula que la directora del centro en realidad podría ser un lodgefolk, o lo que es lo mismo, una oceánide. La vicerrectora era una mujer con edad para ser la madre de la niña que ingresó en última instancia. Devota del té de la tarde y de las fiestas del té, todos disfrutaban enormemente de los refrigerios que ella preparaba. Una mujer enigmática que nunca engañaba a los niños y para los que, a sus ojos, la veían como una vieja heroína con muchas historias que contar tras su reclusión. Aunque no sabemos exactamente a qué se referían con esto último, sí nos da una pista para intuir su camino más adelante en esta historia. En cuanto a sus identidades, por si no habéis caído ya en cuenta de la coincidencia, serían posiblemente Idia, la rectora, y Alice, la vicerrectora, con las cuales actualmente vivimos el evento de este verano. A la segunda ya la conocemos, Alice, la madre de Klee, la gran bruja del aquelarre, con increíbles poderes. Pero a Idia, pese a que la acabamos de conocer, inmediatamente nos damos cuenta de que todo a su alrededor indica su relación con el elemento Hidro, para desvelarnos al final del evento su identidad, así como parte de su historia con Alice, la cual la ayudó creando este dominio, en el cual desde entonces viviría. Por otro lado, la niña a la que acogen puede que en un futuro terminase siendo la nueva Arconte Hidro, ya que al fin y al cabo, allí se reunían los chicos más destacados y poderosos. Pero continuemos con la historia. Las tardes discurrían amenas y felices en el orfanato, entre batallas de dragones y caballeros, con princesas esperando incansables en las ventanas, y tesoros que guardaban diminutas vidas en gotas de agua. Parecía que nunca cambiaría, que su descanso para el té de la tarde, rebosante de dulces y alegría, nunca acabaría, pero la catástrofe de su época, cuando las puertas de Caenria se abrieron y de ellas emergieron los demonios y la oscuridad, acabó con todo lo que una vez les pareció eterno. La rectora partió entonces al origen del mal junto con sus hermanas, para nunca más volver. Mientras la vicerrectora desapareció, o pudo fingir que pereció a bordo de un barco con dirección a la catástrofe. Precisamente para evitar ser capturada y encarcelada, pues tras la caída del antiguo Arconte Hidro en Sumeru, los dirigentes de Fontaine pudieron tomar el control de la nación, y tanto que las oceánidas ya no estaban de acuerdo con la nueva Arconte, posiblemente a estos dirigentes tampoco les gustaría lo que se hacía en esas instalaciones. Ya que los niños que allí se albergaban distaban de ser simplemente humanos, y más bien parecían algún tipo de experimento, tratando de hallar una evolución. Por ejemplo, los cuerpos de los dos niños que partieron a las ruinas de Caenria resultaban tener una peculiar similitud con la composición del loto sagrado que dejó el Arconte Hidro al morir. Según dicen, no necesitaban alimentarse, y su inteligencia era muy superior. Además, el más pequeño de los dos, Jacob, apenas habiendo perdido su tercer diente, ya tenía una fuerza superior a la de un humano adulto. Tras la partida de las mujeres, algo sucedió en el instituto, quizás relacionado con lo que nos contaban ya en el otro evento sobre la crisis energética de Fontaine, algo que provocó una inundación acompañada de destrucción, y el miedo a que esto se repitiera llevó a los dos niños, René y Jacob, a buscar una solución pese a la prohibición de salir que les habían dejado claramente indicada. De alguna manera consiguieron acompañarse de un adulto al que ocultarían la verdadera información, pues ellos eran plenamente conscientes de su situación y evitaban a toda costa exponer su naturaleza. Los hallazgos y deducciones a los que llegaron en sus investigaciones sobre los tipos de energía, los elementos y la naturaleza de estos fue considerada un éxito, por lo que regresaron a su hogar con la idea clara de que tenían una solución. Pocos se imaginaban que lo que ellos llamaban hogar sería desmantelado sin miramientos y sus moradores reubicados. Unos llevados por la gendarmería fantasmal, organización a través de la que posteriormente velarían por la seguridad de Fontaine, otros partiendo con viajeros de otras tierras e instalándose en el extranjero. Alain, que siempre se mantenía cerca de los otros dos niños, terminaría obsesionándose con las máquinas y la energía, quizás como el personaje que él mismo representaba en los cuentos del orfanato, y culminando su trabajo con la fundación del que hoy conocemos como Instituto de Investigación de Fontaine. René continuaría sus investigaciones obsesionándose por su parte con la idea de trascender a la mortalidad, y no descarto que sea uno de los personajes que nos crucemos en nuestro camino por Fontaine. Pero, ¿y vosotros? ¿Qué opináis de esta historia? Y más aún, de la casualidad de que vivamos justo ahora, previo a Fontaine, un evento de verano diferente a los vistos anteriormente, y al parecer con parte del elenco. Nuestro paseo de hoy ha llegado a su fin. Os invito a que activéis la baliza de teleport antes de iros, y dejarme un mensaje con el tema que más os gustaría que hablásemos durante vuestra próxima visita al jardín, si es que decidís volver. También podéis dejar una pregunta que seleccionaré al azar entre las más interesantes, para contestar en nuestro siguiente encuentro. Nos volveremos a encontrar, tabibitos. Que la senda os sea propicia.